Heralde, cambió de frente, Luis Gutiérrez, la vino a buscar cortita y al pie Flores, pero no, ya la perdió Bolivia. Mirá que pelotazo para Pavón, está solo para ese primero, va a rematar, enganchó y le pegó, gol, pavón, gol, de Colombia, cafetero, cortado, Pavón se metió entre los centrales, amagó y remató contra el palo derecho, el primero del partido, 3 minutos, segundo tiempo, sorpresa cafetera en Bolivia, pavón, 1 a 0, ganan los de Álvarez. Había avisado este hombre en el primer tiempo, de proyección, de buen tranco y le dio el dulce Colombia, lo dejó venir y esta habilitación perfecta, una defensa que ha marcado mal a lo largo de toda la tarde, hasta el momento, y tomándose el tiempo necesario, levantando la cabeza, primero amagando y después definiendo con muchísima exactitud, golazo de Colombia, habilitación perfecta, ¿no? de Guarín, para que aparezca en ataque, este muy buen mediocampista, que tiene el conjunto colombiano, con más obligaciones ofensivas que defensivas, pero en el primer tiempo, cuando tuvo que tapar la salida de Gutiérrez, el lateral por izquierda, lo hizo bien. Bien por Raldes, que está molestado, quizá por esa falta de juego colectivo, porque ya Campos no aparece como en los primeros 45 minutos, y de la misma forma Arce. Quedó libre en la primera jornada, está debutando hoy, gana Colombia 1 a 0, queda un rato todavía, y Bolivia quiere empate, Flores, el remate y la Arce. Golazo de Bolivia, Flores para el 6, la enganchó donde la clavó, arriba, bien lejos del arquero Espina, que se elevó, travesaño y adentro, Flores, 1 a 1, qué golazo, qué perla, Ramenzoni. Sí señor, cuando estábamos comentando, quizá, la falta de justeza, de tanto probar, una tiene que ir, y Flores, incansable, batallador en la mitad de la cancha, el número 6 para meter un zurdazo inatajable para el buen arquero Espina. Cuando se iban desvaneciendo las esperanzas del empate del conjunto local, había, a lo mejor, intenciones, pero con escasísima claridad. Este es Campos y va a aparecer este hombre. Fijate vos cómo se acomoda y le mete ese zurdazo. Travesaño y gol, nada que hacer para el arquero. No puede llegar ni dos arqueros juntos a ese balón, muy bien ejecutado. Nuevamente el remate. Ni parando la imagen llegaba a Espina. No, seguro, seguro. A ver, esta. ¡Uf! Fortísimo remate de Flores. Chávez para el lateral. Se defienden los de Álvarez. Esto se acaba. Recuperación de Armero. Pelota al centro, si manejan la contra, muchachos, Colombia quizás se lleve los tres puntos. La cambiaron de frente y qué buena. Atento que viene Moreno y espera para el cabo el segundo, para el cabo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia, de Radamel! Entró para esto, para marcar el segundo. Lo grita Álvarez, café, café. 92 minutos, gana Colombia 2 a 1 por Radamel Falcao. Tres minutos de tiempo adicionado al reglamentario. Y esta contra letal, rapidísima. La habilitación sin egoísmos por parte de Dairo Moreno. Para un hombre que no perdona. Antes había fallado en un cabezazo. También en una asistencia, pero la tercera es la vencida para Falcao. Definiendo de una manera perfecta, cuando parecía que el partido terminaba el empate, vino esta contra letal, rapidísima, contundente. Colombia gana en su primera presentación por eliminatorias. 2 a 1 en La Paz.